Como están gente de Youtube, yo soy Yunixo y el día de hoy les traigo los apodos de todos los jugadores de la selección peruana, bueno sin más preámbulo cometemos. Este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro, fuera y dentro de la cancha nunca le faltará nuestro aliento, que sea nuestro credo, confiar que juntos todos podemos, porque esta camiseta con nuestra vida defenderemos. Que alienta peruano, no pares de alentar, que estalle el planeta de tanto y tanto saltar, que canta peruano, no pares de cantar, que a la blanca y roja quiero ver en el mundial, que a la blanca y roja quiero ver en el mundial. El orgullo que ahora siento, me brota el corazón, el pulso se me acelera cuando aparece mi selección, el alma de los peruanos y su garra y su putodor, está en esta camiseta que defendemos con el dolor. Este es el sentimiento que los peruanos llevamos dentro, fuera y dentro de la cancha nunca le faltará nuestro aliento, que sea nuestro credo, confiar que juntos todos podemos, porque esta camiseta con nuestra vida defenderemos. Que alienta peruano, no pares de alentar, que estalle el planeta de tanto y tanto saltar, que canta peruano, no pares de cantar, que a la blanca y roja quiero ver en el mundial. Si te ha gustado el video dale like y suscríbete, para no perderte más videos como estos, puedes dejarme en los comentarios cual apodo no te la sabías, bueno yo me despido y hasta el siguiente video.